Éramos un pequeño país sometido al capitalismo internacional que ahogaba nuestra economía y especulaba con el hambre de los trabajadores argentinos. Éramos un país sin rumbo. Ahora el rumbo es el rumbo de la patria, es nuestro rumbo. ¡Vamos donde queremos ir! Y todavía nos permitimos ofrecer a la humanidad el rumbo nuevo de nuestro justicialismo. Podemos decir con legítimo orgullo que trabajando juntos hemos construido sobre la vieja Argentina injusta, perdida y traicionada esta nueva Argentina, justa, libre y soberana. El peronismo no se aprende ni se proclama, se comprende y se siente. Por eso es convicción y es fe. No quiero ocupar al peronismo a los ciudadanos y mística de Buceraida, que no se incorporen, que queden recabados y no están convencidos. Peronismo es la fe futura de un partido en torno a una causa de esperanza que faltaba en la patria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicidades! 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 Si el pueblo fuera feliz y la patria grande, ser peronista sería un derecho. En nuestros días ser peronista es un deber. Por eso soy peronista. Soy peronista por conciencia nacional, por procedencia cultural y por convicción personal y aproporada solidaridad y gratitud a mi pueblo, significado y actuante otra vez por el renacimiento de sus valores espirituales y la capacidad realizadora del sujecer de mi alteración. Esa es la definición de un peronismo auténtico, que tiene su raíz en la mística revolucionaria y en otra proyección que el bienestar de la patria, traducido en el bienestar de los trabajadores en sus múltiples actividades. El justicialismo es una nueva filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Como doctrina política, el justicialismo realiza el equilibrio del derecho del individuo con el de la comunidad. Como doctrina económica, el justicialismo realiza la economía social, poniendo el capital al servicio de la economía y esta al servicio del bienestar social. Como doctrina social, el justicialismo realiza la justicia social que da a cada persona su derecho en función social. No existe para el peronismo más que una sola clase de hombres, los que trabajan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!